Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Rust Que en este video les voy a traer un Going Deep que hicimos el otro día Empezando en un nuevo servidor de Happys Así que espero que les guste muchísimo Ya saben que todo esto pasa en Twitch Lo van a tener ahora mismo en la pantalla O lo van a tener también en la descripción Porque no voy a poder avisar más de que estoy en directo Acá en Youtube Así que síganme ahí en Twitch Y también síganme en Twitter y en Instagram Que subo historias y publico tweets ahí avisando de que estoy en directo Así que pásense que pasan cosas muy épicas Tengo esto de hace unos días de cuando empezamos Pero ahora mismo ya estamos muy fulles Y demás que tengo videos para traer Así que espero que les guste muchísimo este video Gracias a todos por el aguante del video anterior de Rust Que llegó a mil y algo de likes Una locura así que me motivó a seguir subiendo Y los invito a todos a pasarse también por los videos de Fortnite que subo Si les gusta Fortnite obviamente Y gracias también por el aguante de los videos de Fortnite a todo lo que se pasen Así que eso, espero que les guste Síganme ahí donde les dije Dejen un like si les gusta el video Comenten algo, si no saben qué comentar Comenten un GG o lo que sea Cualquier cosa Y nos vemos durante el video Vamos para ahí gente Ok, los veo Vienen, vengan a la casa Vengan a la casa Vienen los dos Vienen los dos bro Ah, qué pijas es Nah, 60 de radiación y endeo de vida Vengan a la casa, dale, dale, dale ¿Dónde vienen, man? Es que hay dos muy lejos, boludo ¿Quiénes son los dos lejos, boludo? Vienen desde la derecha Ahí está, mira George, George Luteame, me morí Para, Franco, para Pecho está a uno ¿Dónde estás? Hit Ahí voy para ahí, George Ahí voy Hit otro Hit de vuelta Hit de vuelta Muerto uno Bueno, agarro la Python El otro, ¿sabes la piedra? Tiene hit, muerto Bueno, vale, listo, listo, listo Listo, listo Me luteaste, George Tengo todo el loot, vieja Me luteo Tiene GA, tiene GA Vení, vení, amigo, vení El otro Que venga Muerto uno Nice Tengo todo el loot, amigo Nice, nice, nice Me opiá, me opiá, me viva el Clastor Dale, te ayudo Tengo todo el loot, vieja Corta A la mierda Andá para casa Andá para casa Todo el loot Upense, man Upense Dale, joder Dale, va atrás Va atrás Va atrás No, man Me empujaste Dale Aparecieron, ¿eh? Bueno, no tienen mucho, ¿eh? ¿Por qué no subes? No aparecieron, no aparecieron Toma Te tiro cosas, Clastor y corre Dale, sí, mejor Te tiré cosas ahí, mirá Hay más cosas aquí, man No pasa nada Te quería tirar todo este loot, pero bueno ¿Tenés bueno? ¿Tenés buen loot? Tengo una Python, 50 balas Pero bueno, yo ya le tiré Python y todo eso Están acá, ¿eh? El Ellie, ¿eh? Está el Ellie Está el Ellie, está el Ellie No quiero que me dé alarma La concha de tu hermana Estoy en todo el loot Vicky Qué mala suerte que tengo GG, señores Ahora que tengo que ver el directo Ah, ya hiciste Oh my fucking God, bro Cubrí afuera, que no entra nadie, Franco Si no entra nadie afuera Estamos hechos, ¿eh? No, yo morí, man A ver, mostrar en el directo, Iván No, boludo, no Para Cerró, cerró No, shit Cerró, cut No tengo bala de acá, Bor Si tuviera bala de acá La cama, la cama, Iván Rompe la cama Rompe la cama Dale, dale, dale Pueden cubrir afuera, que no entren nadie, porfa Si, si, si La puerta está cerrada, man Joder, ya, pongan Pongan Dale A la mierda, boludo Autorización A ver, estoy yendo con material Mierda madre, que me parió, boludo No, boludo, no De acá que llora mejor a piedra, man Ok Dale, vení Ustedes cubran que no entre nadie ahí Y listo Ok Ok, puse una dropbox Dígame si les deja pasar loot No, así no Entró uno, eh Entró uno Ok, tranqui, tranqui No se preocupen Dale, pasa con eso Dígame si ahí Dígame si ahí las parece Hola, men Espera, espera Dale, pasa algo Dale Dale, poné algo, Iván Poné algo Ok, pongo algo, eh A ver Esto Si, sí, sí Dale, pasa, pasa, pasa Empiezo a pasar cosas, eh Esto va a estar grifiado Así que la dejo prendida Pero no Te paso la última escopeta Y salgo Ya fue Dale Agarra las cosas ahí Última escopeta Esto, esto Y a la mierda Está la puerta cerrada Me fui Ya está todo grifiado Así que Me toman por culo, chaval Eh, cama Ah, no, esta no es Ah, sí, es esta Ok ¿Qué opinan? Ahora que estamos más tranquilos Plután Plutazo Ahora sí Podés decir eso El que te decía Que En panila Tenés que farmear Para tener cosas Míralo Quedó pilla Pillón Quedó Muerto el nugget Estos se re-equiparon Bro O sea, re Estoy afuera de la casa De los campers Sí Maté a uno Quedó el del revólver Muerto el del revólver Amigo Estaban tocadísimos ¿Manté a los dos? Sí, sí Voy, voy, voy Tres muros de piedra Uh, baby Arbol de mierda Eh, la única forma Amigo No, pera, pera Déjame sonidar, eh Estoy rodeando Luchazo, disparales de ahí Muerto uno Salgan, salgan, salgan Salgan ya Salgan todos ya, amigo Una en la piedra, amigo Una en la piedra Al costado Sí, está rodeando Acá, sacá, sacá Tienes headshot uno Doble headshot Encima lo mejor Es que se puede entrar No, me disparan atrás No, con Thompson y rifle Boludo Apaga la base Por favor Se corta justo ¿Alguien me ayuda? No, man Son como tres o cuatro Amigo Me ayuda alguien Tengo pocas jeringas, boludo Yo estoy utilizando Muerto uno Headshot a otro No sé si con un voltazo Lo mato, boludo Estoy saliendo, eh De headshot sí Salí, salí Para el lado de la MP5 Sí, lo mataste Lo mataste Lo mataste Muerto los tres, amigo ¿Para qué me querías Ese salía entonces Pero tuviste mierda? Lo luteo, boludo Está, pero igual Vení, vení, vení Porque pueden volver Si son de acá al lado Van a salir equipados ahora Venite Para, ¿y el rifle semi Que tenía este? ¿O era el del fondo? El del rifle semi ¿Qué onda? Ok Uno poco No puedo seguir corriendo Ahí está Gracias Muchas gracias Vamos por ahí Oh Me pegó un voltazo, eh Voltazo, voltazo Brifrick, ¿llegás? Sí, estoy dentro ¿Dónde estás? ¿Estás en la rueda? ¿Vos sos de arriba de piedra? Sí, sí No, pero veo dos viniendo atrás ¿Sos vos? En la calle, amigo No, no, no No, no Este soy yo, eh Bueno, a tu izquierda Acá hay dos Acá hay dos, amigo Acá lo veo, lo veo, lo veo Me vienen, me vienen ¿Tienes que dar uno muerto? ¿Muerto el otro? Nice No, man Pero vienen de aquí al lado Equipados, boludo ¿What? Voy a lutear el de adentro del rat Lutea este y vení O sea, lutea ese que tenés Y vení Voy a lutear el de adentro del rat Y eran los mismos chabones Que... Que antes tiró Sí, sí, eran los mismos ¿Viste dónde vinieron? Equipados de vuelta Sí, ahí al lado Vení, Brifrick Seguime, porfa Que me vienen Para, vos no estás en el team No, vení que te invito Salite del team que estás Salite del team Porque cada vez que entro Se me sale a mí, boludo Ahí te invité a entrar Está campeando el otro ¿Dónde fue, amigos, que lo maté? No tengo ni idea Dónde maté al otro, boludo En el camino Entrando el rat, fue Ahí, ahí Donde estaba antes ¿Dónde estaba antes? ¿Viste dónde estaba la piedra esa? Bueno, siguiendo la piedra esa No, me agarraron de atrás Me van a matar Me salieron con AK Todos, amigo ¿Tienes hecho lo del AK? Ah, son los dos con AK Igual, el de abajo Tienes hecho Tranqui, tranqui ¿Moriste? No, no, no ¿Muerto uno? Estoy en coma Hay uno con salmín No, me tiró ¿Te tiró? Sí, sí Ah, son los fragas Ahí puedo darme Ah, la mierda Que me puso Necesito ayuda ¿Volvés? Sí ¿Lo maté? No, no No, me matan de atrás Gordo La puta madre Necesito ayuda, bro Estoy viendo Con un solo jering ¿Me matan de atrás? Muerto, muerto Muerto a todos, amigo Nice ¿Me matan de atrás?